Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, se ha hecho una actividad muy importante, coordinada con Humata, AUNAD y con la Piscicola San Silvestre. En el día de hoy estamos acompañando un repoblamiento en la Ciénaga de San Silvestre, son 5.000 alevinos, bocachicos, y con esta actividad estamos celebrando este día tan importante a nivel internacional. En este momento nos encontramos en la Ciénaga de San Silvestre, realizando una actividad de repoblamiento en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Nos encontramos en compañía de diferentes entidades como la UNAP, la CAS, la Policía Nacional. Con esto demostramos una vez más que unidos es el camino.